Ahí lo tengo Lo tengo, lo tengo Oye, es tremendo animal ¿Lo ves? Sí Mira, es tremendo animal Oh, es tremendo animal Mira, Muti Mamá ¿Lo ves? No, sí estoy por acá Ah, ya Estoy por mi amor Qué grande animal Qué grande animal Qué grande animal ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando? Muy bonito, gracias a Dios Uno de los renos que andábamos buscando hace unos 3 o 4 días atrás Aquí en el Raxalpe